Se constituyeron las nuevas autoridades con respecto al cambio de Ministro de Educación. Estuvo presente, de hecho, estuvo presente el señor Ministro de Educación, el señor Arisa, el profesor Arisa, y se constituyeron las nuevas autoridades con la presencia de la profesora Mabel Villacorta, subsecretaria de Planeamiento Educativo, la profesora Claudia Bolomo, subsecretaria de Gestión Educativa, y el profesor Castro, que es director de Enseñanza Privada. Y, por otra parte, los gremios que normalmente asistían a las audiencias estas. ¿Cuál es el balance que hacen de esta última reunión? El balance que se puede hacer de esta última reunión, le cuento, el Poder Ejecutivo arrimó, digamos, una nueva propuesta con respecto al tema salarial. La propuesta consistía en ratificar lo que anteriormente se había acordado que habían propuesto al gobierno, que era el aumento del 22% desdoblado en dos tramos, uno en marzo y el otro en abril. Y la propuesta era también de crear un adicional por calidad educativa de los docentes que están frente a los alumnos, con un adicional de 200 pesos que iba a ser abonado a partir del mes de noviembre. Eso se dijo primariamente. Hoy, el Poder Ejecutivo rectificó esa propuesta y seguía lo mismo con respecto a los porcentajes, pero con respecto al adicional de 200 pesos, en vez de ser en noviembre, lo bajaban a septiembre. Posteriormente, analizado toda esta propuesta, los gremios rechazaron de plano y ratificaron el pedido del 30%, salvo la señora Silvia Bustamante, que es del gremio de Sadov, que ella lo receptó a la propuesta esta, pero dijo que estaba referéndum de las bases. Ella quería que el 22% sea en un solo pago en el mes de marzo y que los 200 pesos sean remunerativos.